De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo y verás que es sabroso Escúchalo y verás que es sabroso Suénamela con gui y los tambores pa' gozar Suénamela con gui y los tambores pa' gozar La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás Suénala, suénala, déjala sonar Suénala, suénala, déjala sonar Porque al aire suena el piano que la gente va a gozar Porque esta gente gochona nunca deja de bailar Suénala, suénala, déjala sonar Suénala, suénala, déjala sonar Suénala, suénala, déjala sonar Suénala, suénala, déjala sonar Porque al aire suena el piano que la gente va a gozar Porque esta gente gochona nunca deja de bailar Suénala, suénala, déjala sonar Suénala, suénala, déjala sonar Suénala, déjala sonar De la montaña vengo con mi canto melodioso De la montaña vengo con mi canto melodioso Escúchalo y verás que es sabroso Escúchalo y verás que es sabroso Suéname la congi y los tambores pa' gozar Suéname la congi y los tambores pa' gozar La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás La trompeta y el trombón me lo suenan más atrás